...de bautizarlo con su voz. ¿Cuál fue el personaje que más rey te presentó? Bueno, pues espero siempre que sea Mario, porque como es un personaje lleno de amor y gratitud y aventura y senso de... ¡Yahoo! Eso quiero ser yo también siempre. Perfecto. Uso trabajó para otros videojuegos, para obras de teatro, etc. ¿Cómo es ese cambio de trabajar para un personaje tan carismático y tan juvenil, infantil como Mario, y cambiar a otros personajes que sabemos que también trabajan en el videojuegos de Skipping, por ejemplo? Bueno, pues siempre, como digo, es una gran aventura. Haciendo Skyrim era unos días muy interesantes, muy intensos, porque el escrito era muy fuerte así, y haciendo voces para The Hobbit Series, Men in Black, esas cosas me encantan mucho, pero de hacer las voces para un videojuego de Mario, me encanta tanto. Me hace reír, sonreír y vivir muy bien. Y decir, ¡Yahoo! Cada vez que me llaman. ¿Cómo cree Charles Martínez que va a ser el futuro de Mario Brosen? Hablemos ya ahorita en diciembre, se dice que en diciembre estrella en Nintendo Wii U, o en futuros juegos en Nintendo 3DS. ¿Cómo cree que va a ser el futuro de Mario? Bueno, no sé cuándo llegan las otras plataformas, pero yo sé que he visto el 3DS XL y es fantástico, el Wii U fantástico. La cosa para mí que es muy interesante es, durante los 30 años de Mario, cada vez con nueva plataforma se va mejor y mejor y mejor, porque las dimensiones que ha sido el señor Miyamoto y los equipos creativos, es que hay una integridad entre los 30 años, y cada vez que hay algo nuevo, hay algo más, pero siempre es el carácter de Mario, de Luigi, de todos los carácteres de Nintendo. Y por eso, estoy seguro que 30 años de hoy, espero mucho que estamos diciendo, ¡Mamma mía! ¿Qué va a venir? ¡Next! ¡Yahoo! Para cerrar ya, ¿cómo ha sido la amistad de Char Martínez con Shigeru Miyamoto, ganador del premio Príncipe de Asturias? ¿Cómo ha sido su 22 años de amistad? Porque me imagino que en momentos de desarrollo el videojuego tiene que trabajar muy mano a mano con ellos. Bueno, pues, no veo al señor Miyamoto mucho, porque ya está en Japón y trabajando, pero puedo decir que es un hombre fantástico, maravilloso, con un gran corazón, mucho como Mario, creo. Eso es muy, muy, muy amable. Y todos los creativos en Nintendo son fanáticos de los videojuegos, y es por eso quizás también que siempre los videojuegos se van mejorando y mejorando, porque todo el mundo les encanta los videojuegos de Mario y trabajan para Nintendo. Así que creo que cuando se lanzó Mario Galaxy, los creativos les amaban tanto la Galaxy, que continuaban a creer. Y señor Miyamoto ha dicho, bueno, si hay una pasión así, haciendo Super Mario Galaxy 2, y es la primera vez en una plataforma que hay dos videojuegos así, con el Wii. Y es maravilloso. Es el amor y la pasión para los juegos que hacen los mejores juegos. Super Mario Galaxy 2, eso es todo. Un mensaje de despedida a nuestro amigo de ShigeruSan.com Y invítalos mañana al torneo, al torneo de Mario Kart que está subiendo en Kika, y pues a la firma del autógrafo mañana en Unicentro. Sí, gracias mis amigos de ShigeruSan. Mamma mía, ustedes son número uno. Y espero que des al torneo, y mañana al centro, ¿cómo se llama el centro? Unicentro. Ah, Unicentro. Yahoo, firmando autógrafos, haciendo fotografías. Y casille, jijí, y jugando también.